Estamos hoy para vivir esta fiesta que es el Vera Rock, estamos muy agradecidos por el espacio que nos dan y bueno, estamos con todos nuestros amigos y con la gente que nos sigue y bueno, estamos acá para disfrutarlo. Y nos da la oportunidad de salir en los medios, de que otra gente nos conozca de otros distritos, de otros lugares porque estoy enterado que también lo transmiten a través de internet en vivo y bueno, así que para nosotros es genial. Es muy bueno, va avanzando mucho, por suerte, la organización, los chicos del sonido, los chicos de cultura, la verdad que nos miman a todas las bandas de acá en la zona y está bueno, está muy bueno. Está bueno que la Municipalidad haga esto para que todas las bandas Sander puedan tener una oportunidad para expresarse y divertirse un rato, que es lo principal, ¿no? Espiola es un escenario importante, lugar bueno para la banda que recién empieza, está muy bueno. Sí, bien, lindo, la verdad que muy bueno, el ambiente está bueno, el escenario está muy lindo, así que bueno, disfrutando de todo. Es un aporte muy lindo a la cultura y para el desarrollo de los chicos.